Polinas de León, donde se obtuvo muchos beneficios para los socios del proyecto, la empresa Lintel y el empresario Oscar Flores, dueño de los terrenos. Bueno, pues aún no se recibe la donación al gobierno municipal de cerca de 29 mil metros cuadrados afectados por la construcción del boulevard Las Joyas en el comité de adquisiciones y bueno, en propiedad del empresario Oscar Flores. En el comité de adquisiciones, el director de afectaciones, Bruno Umaña, dio a conocer que a sus integrantes, que durante el transcurso de este año han buscado que el propietario del grupo Floper cumpla con el compromiso que asumió hace aproximadamente un año, donar al municipio sus terrenos involucrados en el desarrollo de esta vialidad. Sin embargo, hasta la fecha esto no se ha conseguido. Hay que nada más hacer cuentas de lo mucho que incrementó el valor de los terrenos de este empresario cuando se decidió ahí abrir todas las conexiones necesarias, tanto de vialidades como de otro tipo de infraestructura, líneas eléctricas, etcétera, para favorecer a este parque industrial. El síndico del Partido Verde, Eugenio Martínez Vega, dijo que esto es una muestra más de la poca seriedad con la que se maneja el empresario Oscar Flores y de la forma irregular, así lo dijo, con la que se manejaba el exdirector de obra pública, José Martínez Plasencia, que comenzó a hacer obras sin tener liberadas las afectaciones del proyecto. Esto dijo hoy el síndico del municipio, Eugenio Martínez Vega. Esto era un compromiso en que las iba a donar, ya lo escucharon, la obra se hizo con una anuencia verbal, el director de obra pública así trabajaba, eso siempre lo señalé, con una irresponsabilidad impresionante, por lo tanto no podemos dejar ni en una anuencia verbal la obra que se está realizando en Buladar Las Joyas, ni tampoco podemos dejar en el limbo las áreas que tiene que donar el empresario Oscar Flores al municipio por las afectaciones del Buladar Las Joyas. Ustedes escucharon al director, no fui yo, para que no me echen la culpa a mí, el director de afectaciones fue el que dijo, se le ha buscado, tienen el acta con el notario, no ha pasado a firmarla, no contesta, dice que va y no va, te digo, pues es una informalidad impresionante, el tesoro no lo quiso aceptar, pero es un empresario que recurrentemente también demanda al municipio para pagar menos de predial por sus propiedades, entonces, pues bueno, no podemos tener ese tipo de complacencias con empresarios. El 60% de las unidades de protección civil de los municipios